Esta pandemia ha acelerado la digitalización y ha acelerado a la gente a entrar a las redes sociales, a internet. Y eso en términos de marketing significa que tenemos un consumidor con mucho más poder. Hoy las empresas tienen que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué otras cosas el consumidor les va a exigir a las empresas y que a través del marketing van a tener que trabajar? Bueno, yo creo que el mayor desafío, el más importante desafío es que esta pandemia ha acelerado la digitalización y ha acelerado a la gente a entrar a las redes sociales, a internet. Y eso en términos de marketing significa que tenemos un consumidor con mucho más poder. Porque es un consumidor que tiene mucho más información. Y es decir, antes te veía a ti y a tu competidor como posibles proveedores de servicios, ahora entra a internet y tiene 200 competidores, 200 proveedores en el mundo. Entonces lo ha empoderado muchísimo, le ha dado mucho más capacidad de decirlo y eso le genera pues una tremenda, digamos ya, un desafío inmenso a las empresas para empezar a competir en un ambiente donde se han multiplicado.